Durante años hemos estado unidos de alguna forma. Pues ahora vamos a morir juntos también. ¡No lo hagas, Soraya! ¡Déjate, Soraya! ¡Es lo mejor! Mira, déjate ayudar, Soraya. ¡Cállate! Déjate ayudar, por favor. ¿No te quieres que le agarre la policía? Pero antes de ir a la cárcel. Prefiero... ...la muerte. ¡Soraya! ¡Porque no! ¡Porque no! ¡Porque no! ¡Felicidades! ¡Cuidado, Soraya! ¡Te quedo! ¡Se quedan! ¡No te quedan! ¡No te quedan! ¡No te quedan! ¡No te quedan! El fuego no llegó a alcanzarnos, pero Soraya está atrapada. Hay que salvar a Soraya. No podemos permitir que amor a tu madre hagan algo. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Hay que salvar a Soraya! ¡No, no, no, señora! ¡No puede usted hacer eso! ¡No puede usted hacer eso! ¡Está atrapada! ¡Haz de salirle! ¡Ayúdala! Nos hizo mucho daño, pero... ¡Haz de venir a morir a ti! Hubiera querido salvarla. Mentira que hayan pasado dos meses desde la muerte de Soraya. Todavía me da el escalofrío recordar la muerte tan espantosa que tuvo. Hace dos meses que Alicia fue parada de las piernas y sigue internada aquí. Bueno, ha estado haciendo su terapia de rehabilitación. Pero de verdad volverá a caminar. Aquí le trae ya a mi papá. Aquí tienen a la paciente. Y con una sorpresa. ¡Alicia! ¿Puedes caminar, Alicia? ¿Estás cobrada? ¿Puedes caminar? ¡Vamos! Parece mentira que hoy se celebre otro aniversario de la boda de María y el joven Luis Fernando. Y esta fiesta hay que hacerla a lo grande. La verdad es que el matrimonio del señor Luis Fernando y la señora María, la del barrio, ha estado a punto de naufragar varias veces. Pero siempre se han reconciliado, Carlota. Y es que cuando hay amor, todos los obstáculos se vencen. ¿Cómo haces para mantenerte siempre tan hermosa? Tu amor es mi secreto. Otro año más de casados, María. Sí, otro año más, mi amor. ¿Feliz? Muy feliz. ¿Y cómo no serlo si te tengo a mi lado? María, quizás sea un poco tarde para preguntarte algo que me intriga. No te hablé antes de ello por no creer lo apropiado. ¿Qué es, mi amor? Cuando estuviste en la cárcel empeñada en divorciarte de mí, mencionaste varias veces que tenías unas pruebas. ¿Cuáles eran? Resultaron ser otra de las infamias de Soraya. Que Dios haya perdonado. Esas pruebas llenas de falsedad ya no existen. Yo misma las destruí. Mi amor, ahora lo único que existe entre tú y yo es nuestro amor. Nuestro gran amor que será eterno.